En busca de ganancias por publicidad como las de Google o Facebook, otras empresas conciben nuevas maneras de espiar datos de sus usuarios. El mayor operador móvil de Estados Unidos, Verizon, jueza a un programa indetectable de próxima generación. El programa de publicidad Precision Marketing 6 de Verizon rastrea a los usuarios cuando usan Internet desde sus dispositivos móviles, según la ONG Electronic Frontier Foundation. En concreto rastrea las páginas web que visitan los usuarios, sabe cuánto tiempo permanecen ahí, qué aplicaciones usan y cómo lo hacen. Y lo hace a través de la instalación de permacockeys, los así llamados X-Suite, en los dispositivos o de los usuarios. Una coque es una información que las páginas web envían y guardan en dispositivos de los usuarios para saber si estos han visitado antes estas páginas y que hacían ahí. Además el permacocie de Verizon puede infectar cualquier dispositivo de la red del usuario, incluso los dispositivos que no son de Verizon. Asimismo, se instala en todas las aplicaciones usadas por el usuario infectado, mientras que modos de privacidad como el modo incógnito del browser Chrome tampoco sirven contra este tipo de espionaje. A diferencia de las coques usuales, las permacockeys no pueden ser vistas por los usuarios, que no pueden borrarlas de sus dispositivos. El usuario puede borrar las coques normales, pero la permacocie no solamente no puede ser eliminada, sino que es capaz de restaurar las coques borradas. Todo esto sirve, en definitiva, para que las empresas paguen más a Verizon, y para que este guíe a sus usuarios a las páginas web de dichas empresas. Según Verizon, los clientes corporativos y miembros del gobierno son excluidos del programa de publicidad, mientras que quienes no participan en el programa no pueden usar la permacocie. No obstante, para agencias como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, que usan coques para sus programas de espionaje, una herramienta como las permacocies puede convertirse en una nueva fuente inestimable de información.